el aplazamiento de partidos debido a la participación de colombia en la copa américa no tuvo mayores complicaciones para el desarrollo del torneo serios máster de fútbol que se juega en la cancha de la primavera la fase semifinal y final se mantienen las fechas estipuladas ya tenemos todo pronosticado para hacer la final del 1º de diciembre con todas las fechas que nos quedan y todo el octogonal que se va a jugar y estaría definiendo la final el 1º de diciembre los dos equipos que lleguen a ese término si no hay ningún inconveniente que aspiro que no no haya aquí ya más ninguna ningún tropiezo para para tener que parar el campeonato de resto todo seguirá normal iremos hasta el 1º de diciembre si dios quiere la premiación prevista en la clausura del campeonato senior máster de fútbol es de 3 millones de pesos para el campeón y 2 millones para el segundo debido a que anteriormente se premiaba en efectivo también al que ocupará el cuarto lugar y esto hacía que los partidos fueran de poco interés y aburridos para los aficionados este año solamente se premiará a quien ocupe el tercer puesto y al que se le entregará un millón de pesos y al equipo que sea cuarto únicamente un trofeo así los jugadores estarán motivados a ofrecer un buen espectáculo de por pivo